Seguimos en esta tertulia de lunes 3 de abril de 2023. Estamos con Desirepa Gliarini, Juan Pedro Mir, Diego Irasabal y Teresa Herrera. Vamos al segundo tema. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó a la diputada Susana Pereira, que está siendo cuestionada por el oficialismo por haber solicitado el traslado de varios reclusos con antecedentes penales al entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo La Rosa. Pereira fue consultado por este tema el viernes en rueda de prensa. Parlamentarios hacen gestiones de todo tipo, de estas y otras, de todos los partidos. Si usted encuentra un partido que no haya hecho una gestión de este tipo, tráigalo y me lo presenta. Yo no conozco en Uruguay ningún partido que no haya hecho gestión. Luego, estas gestiones, gestiones en organismos públicos, en empresas, en intendencias, gestiones de todo tipo. El presidente del Frente Amplio aseguró que realizó consultas jurídicas sobre los pedidos de Pereira y ningún abogado le dijo que la diputada haya cometido un acto ilegal. Según una investigación administrativa del Ministerio del Interior, La Rosa accedió al menos a tres traslados de presos solicitados por la diputada Pereira entre marzo de 2017 y noviembre de 2018, cuando encabezó el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. El primero fue el 31 de julio de 2018, de un hombre que estaba preso por cuatro delitos de rapiña. En otra de las conversaciones, el 16 de octubre de 2018, Susana Pereira reenvió un mensaje con datos de una persona privada de libertad que estaba preso por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y porte de armas de fuego. El tercer episodio fue el 28 de noviembre de 2018, en el que reenvió datos de una persona privada de libertad que estaba imputada por homicidio en grado de tentativa y porte de armas de fuego y que además integraba la barra brava de Peñarol. Recordemos, Susana Pereira era la esposa del entonces Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Diego, querés arrancar vos? Creo que eras uno de los que lo había propuesto, ¿no? Sí, había comentado que me parecía que era un tema interesante porque cuando lo escuché a Fernando Pereira en parte entiendo que su razonamiento va por el lado de algo que es muy común en Uruguay que son las gestiones que los políticos hacen en el Estado, en el poder político. Eso es algo muy estudiado. Germán Rama estudió bastante el tema y hablaba cómo la historia del Uruguay y en el principio del siglo pasado, los partidos políticos eran como, digamos, correas transmisoras entre un Estado que cada vez tenía más poder y más funciones y una sociedad que se iba conformando, ¿no? Entonces, y eso demostraba que había una gran incongruencia entre los derechos sociales teóricos, le decía así, y los que efectivamente la ciudadanía puede acceder a esos derechos, ¿no? Había una incongruencia. Entonces, se exacerbaba la política del clientelismo. Yo tenía un librito por acá que muchos ya logran, el Club Político de Germán Rama, hace entrevistas a personas encargadas de los clubes políticos del año 67, son las entrevistas, y lo volví a releer antes de la tertulia y está lleno de partes, de párrafos donde los referentes de esos clubes políticos decían que además de sacar jubilaciones y todo eso, sacar presos, hacer gestiones por los presos, etc. Entonces, es algo que está íntimamente ligado a la cultura política uruguaya. Lo que sucede es que acá hay un tema que es mucho más grave porque no estamos hablando, en definitiva, de la referente del comité de base de Paso Molino que mandó un mensajito al ministro. Estamos hablando de quién era la señora del ministro y estamos hablando de una diputada. Entonces, yo creo que una cosa a veces son las gauchadas políticas que existieron toda la vida en este país, y eso es lo que dice Fernando Pereira, y dice, tráigame a alguien que no haya hecho gauchada. Y bueno, sí, en todos los partidos está lleno de gente que hace gauchadas. Pero acá estamos frente a un tema mucho más grave porque estamos hablando de alguien que desde su poder, desde su investidura, que estaba perforando cierta cuestión ahí en el Ministerio del Interior, que era la señora del ministro y diputada, que estaba planteando situaciones en un esquema de clientelismo. Y el clientelismo, en definitiva, implica que hay una relación informal de poder entre alguien que está más arriba y alguien que está más abajo para intercambio de favores. Donde el que está más abajo, de alguna manera, también se supone que le hace algún favor al que está más arriba y le hizo la gauchada. Entonces, también el otro agravante es, acá no estamos hablando de gestiones que hizo Susana Pereira por ciudadanos que no tenían, bueno, padrino, digamos, y necesitaban una gauchada, una gestioncita ahí frente a alguna oficina pública. Estamos hablando de personas condenadas, de personas con enormes problemas con la justicia. Entonces, también eso le da otro agravante a la situación. Entonces, por eso, para redondear, creo que si bien Pereira hace un razonamiento en términos de que esto está arraigado con la Policía Cultural Uruguay, me parece que le falta cuando a él le preguntan por ahí la autocrítica, y él dice, ¿y qué autocrítica quiere que hagamos? Como diciendo, y no, yo creo que el sistema político tiene que, cuando lo interpelan, tiene que seguir haciendo autocrítica. La tiene que hacer. Y más en este caso, que tiene, vuelvo a decir, un agravante. No son gauchadas menores. Y después hay otro tema que lo dejo para otra intervención y que tiene que ver con temas de derechos humanos y cárceles. Por unos chats que andaban por ahí. Deciré. Bueno, interesante. La primera cuestión que a mí se me vino a la mente cuando empecé a enterorizarme con el tema. Es cómo, no importa la clase política, o sea, no importa si es oposición, si es oficialismo, el partido que sea, hay una tendencia a intentar justificar lo que se hace por parte de algún dirigente político lo vimos anteriormente con el otro tema, con el caso Penadez, un poco más grosero la situación. Pero en este caso lo vemos igualmente con Fernando Pereira, tratando de apañar a sus pollitos, por decirlo de alguna forma, dándole un justificativo de, bueno, esto en realidad pasa siempre, que es el justificativo más antiguo de la historia también. Bueno, como siempre pasó, ¿qué importa? Todo el mundo lo avala de esa manera. Y que, por supuesto que no está conforme a nuestra sociedad actual, en donde intentamos hacer autocríticas, intentamos interpelarnos constantemente, por lo menos ese es el discurso. Y muchas veces incluso es el discurso favorito del Frente Amplio. Ah, bueno, nosotros sí nos interpelamos, nos llamamos a ver qué es lo que hacemos, qué no estamos haciendo bien, bla, 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 bla. Y bueno, esta es una de las cuestiones en donde se tendría que poner a práctica. Porque estoy de acuerdo, no voy a ser hipócrita socialmente, pasan. Las gauchadas, como decía Diego, pasan. Pasan en todos los partidos. Y los favores y el enlace que se da naturalmente entre el político y las personas que muchas veces encuentran al político como su herramienta más directa para intentar resolver algún problema personal. Es algo que se da de manera muy natural. Ahora, no todas las gauchadas son iguales. No todas las magnitudes de las gauchadas, no toda la naturaleza de lo que se hace es igual. Entonces, ahí me parece que empieza a tomar importancia la proporción de lo que se genera en el favor o en la gestión, mejor dicho, la gestión que se hace. Si la gestión se hace puntualmente para decir, bueno, te brindo una herramienta un poco más eficaz de la que se podría llegar a encontrar en otro lado para dar una solución a tu problema, pero dentro de lo jurídico, dentro de lo que se hace habitualmente, etc. O directamente estoy abusando de mis funciones y de la persona que yo soy como política, en este caso Susana Pereira, por todo el relacionamiento que tenía, para hacer algo que claramente es un privilegio frente a lo que es el común denominador de la gente. Entonces, no todas las gauchadas son iguales, no todas las gauchadas tienen la misma proporcionalidad y es buen momento de empezar a decir, bueno, queremos esto, o sea, queremos seguir avalando este tipo de gauchadas socialmente, o sea, ¿todos nos parece bien o no? Y lo empezamos también a condenar, hablando de condenas sociales, a condenar cuando pasa, cuando sale a la luz. Entonces, también hay un manejo un poco ambiguo de la sociedad, porque por un lado yo me beneficio de esto, pero por otro lado lo critico. No sé, lo dejo a reflexión. Interesante ese punto que señala, deciré. A ver, Teresa. Y yo, a ver, primero contextualizar, hoy estoy para la contextualización, ¿no? Evidentemente, Uruguay, así como se decía que se firma convenios que después no cumple, bueno, ni qué hablar con el tema de las cárceles, ¿no? Obviamente, digo, es el mecanismo de la tortura de Naciones Unidas ha cuestionado el tema, o sea, que evidentemente, me parece que con ese titular alcanza para darnos cuenta de la situación. Y no es nuevo. Entonces, claro que si hay algún contacto, alguna cosa, algún político o política, intente mejorar las condiciones de reclusión de alguna persona de desconfianza conocida, o sea, bueno, lo puedo entender. Me resulta difícil entender, y hace tiempo que me resulta difícil entender, el vínculo de la diputada con las barras bravas de Peñarol. A mí me tocó investigar hace algunos años todo el tema del deporte, creo que alguna vez lo comenté acá en la tartulia, Deporte para el Desarrollo, y que haciendo una entrevista a la gente de Paraguay, a los dirigentes futbolísticos de Paraguay, estoy hablando de hace más de 15 años, ¿no? Me decían, y bueno, lo que pasa es que nosotros con las barras bravas no podemos, porque si no les damos entradas, amenazan a nuestra familia, rompen los autos, bueno, ¿no? Es decir, una serie de cosas. Que acá parecía ciencia ficción, y bueno, ya no es ciencia ficción. Entonces, digo, estar vinculado con ese tipo de gente, que además todo el mundo lo sabía, además se ha demostrado más de una vez desde el punto de vista judicial, no lo estoy diciendo como un escrache, que son quienes trafican la droga dentro de los estadios deportivos, o están muy vinculados a todo ese tipo de cosas. Bueno, este señor, uno de los que, por los cuales pidió Susana Pereira, era de ese tipo de personas. Entonces, a mí realmente me preocupa, me preocupa mucho. Yo puedo entender la preocupación humana de las condiciones de reclusión, pero no puedo entender que ese vínculo con gente que realmente no... porque así como condeno, y no estoy de acuerdo con que la calle defendiera a Azteciano, tampoco puedo estar de acuerdo con que Susana Pereira defienda y pida por gente de esa calaña, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que todo el mundo no tenga derechos humanos, ojo, perdón, porque después, digo, las cosas se modifican en función de cómo se quieren escuchar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo ojalá todos los presos tuvieran buenas condiciones de reclusión. Y eso sería lo deseable y lo importante. Me preocupa el vínculo de una parlamentaria con las barras bravas. Juan Pedro. Sí, yo creo que Fernando Pereira se equivocó. Se equivocó en el argumento, en defender una actitud o una actividad, que sí, culturalmente en Uruguay tiene centenas de años, que es la mediación político-partidaria en función de un Estado o de intervención en cuestiones públicas. Creo que Fernando se equivocó. Creo que en este caso fue una intervención. Que aparte no va con lo que ha sido el discurso sempiterno del Frente Amplio, ¿no? Porque el Frente Amplio, desde que llegó, desde que asumió su primera responsabilidad de poder en el 90, con tabalos que hacen la intendencia, por ejemplo, se instauró la práctica de los concursos y ha sido un promotor permanente del acceso a la libre información, es el promotor y ha sido promotor del acceso por concursos y sorteos a la actividad pública y ha criticado el clientelismo desde primer punto. Entonces creo que ahí noto que hay una... No dudo que Fernando defienda todos esos puntos como son las posturas tradicionales del Frente Amplio en cuanto a la crítica al clientelismo. Pero creo que en este caso, en función de la defensa de una compañera de trinchera, se equivocó en el argumento, porque no es de recibo que un diputado, que un diputado que aparte tiene vínculos con el poder directamente en ese momento, era la esposa del Ministro del Interior, haga intervenciones para incidir en políticas que benefician directamente a algún actor. Creo que eso nos aleja de la construcción de un Estado transparente, de un Estado que reconozca sus carencias, nos aleja de lo que tendría que ser una política de Estado de libre acceso y de común acceso de todos los sectores a los trámites públicos, de transparencia. Creo que ese es el camino. Ese es el camino. Es el camino por el cual el Uruguay puede avanzar en derechos, puede avanzar en transparencia, puede en efectividad de recursos. Y creo que ese es el camino, del cual no dudo que Fernando está en ese camino, ideológicamente está en ese camino y cree en ese camino. Creo que en este caso se equivocó. A ver, les quedaba unos comentarios breves. Dale, deciré. Comentario súper breve. A mí me preocupa mucho también la oscuridad que sigue habiendo dentro del Ministerio del Interior. Que hay muchas cosas que conllevarían a pensar que más que gauchadas o favores o cuestiones, hay síntomas de posibles casos de corrupción o de cosas que están un poco más entreveradas de lo que parecería ser a prima facie. Y eso a mí me genera mucha preocupación como ciudadana sobre todo porque siento que el Ministerio del Interior lo menos que es es transparente. Entonces, yo no sé si esto, si mi opinión se comparte por la población en general, pero a mí es algo que me pasa y este tipo de casos que van saliendo a la luz refuerza esa idea que tengo para mal, ¿no? O sea, para generarme más preocupación. Entonces, siento que el Ministerio del Interior es algo que habría que en algún momento hincarle el diente y ver qué pasa internamente. Diego, ¿tus comentarios por dónde iban? Sí, dale. Una cosa positiva. Lo que nos mandaron ayer, leí por ahí algo como que habían desestimado, creo que del propio Partido Nacional, el tema de la Comisión Investigadora o cosas por el estilo, ¿no? Porque yo también creo que, me parece que también en un momento en Uruguay tenemos que ver cómo empezamos a construir ciertos consensos, ciertos acuerdos, para, en este caso, exterminar ciertas prácticas o ciertas cuestiones y no tanto llevarlo todo al terreno de, armo una investigadora y vuelvo a generar un conflicto político, por más que hubiera mérito, como decías recién, te pones a investigar y vas a decir, bueno, capaz que hay mérito para decir, bueno, ¿y cuántas gestiones más por el estilo hubo? Si partimos de la base de que esto es un intercambio de favores, ¿qué favores hacían entonces esas personas que recibían la intermediación de Susana Pereira? Y que favores que, por tanto, habría que conocer hasta qué punto se perforó ciertas garantías que el Ministerio del Interior tiene que darnos, todos los uruguayos, en temas de igualdad, de justicia, de acceso a derechos, etcétera. Entonces, si te pones a pensar, capaz que mérito tema como para armar una investigadora existe. Sin embargo, digo, menos mal que no se va a formar, porque estamos entrando en un momento donde los uruguayos creo que lo que menos necesitamos es que se generen tantas investigadoras a nivel del Parlamento que terminan enfrentando a los uruguayos de distintos partidos políticos. Y lo otro era, bueno, la preocupación por que te pones a pensar también y decís, bueno, justamente el Ministerio garante de ciertas cosas, cómo actuaba frente a esas solicitudes que hacía la diputada, donde dejaron evidencia, bueno, un conocimiento de que por ahí había una frase, la voy a leer textual que nos mandaron, que dice uno de los chats, decía, en los módulos 3, 5 y 11 lo quieren picar, en el 4 y 6 estuvo lo más bien. Entonces, estamos asumiendo, a ver, todos lo sabemos, pero preocupa que justamente desde cierta posición política se reconozca eso. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Si sos padre de un hijo que te lo llevan a concar, tenés que tener padrino para que no te lo lleven al módulo donde lo van a picar, es duro eso. Y vuelvo a lo mismo, la importancia de las políticas públicas de cómo cambiar esto, porque hoy la situación no es un tema de, ah, con este gobierno estábamos bien y con este estamos mal o viceversa. Es un tema ya estructural, se ve, del sistema uruguayo. Gracias. 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 Gracias.